El candidato intendente es Roberto Mario Minervino, compañero, comparten el gusto de compartir hace un tiempo largo enorme cantidad de charlas en lo que se refiere al proyecto de Junín, quien tiene muchísimas ideas y seguramente trabajará y ha trabajado para formarse y prepararse para este proyecto que hoy representa como candidato intendente del Frente Popular Junín, Frente Buenos Aires o como quieran denominarlo en nuestra ciudad. La lista de concejales está integrada por José María Barbosa, quien está a la derecha de la mesa, Palo Pizala, quien está a la izquierda de la mesa, Turelli María, Alcina Eduardo, productor de nuestra ciudad, Alvarelo, Carlos José, que es un compañero desarrollista, que acompaña a Roberto en esta lista también, de mucho prestigio para nuestra ciudad y que realmente nos enorgullece tanto como el resto de los compañeros tenernos con nosotros. Pernas María Cecilia, Barroso Oscar Santiago, Maravilia Claudio, Falasconi María Aurora, seguimos con los concejales. Mayaina Lujerico, Mojia Julio, Ferrari Pilar, Coppola Silvina, Perini Aldo, Bustamante Arnoldo, las consejeras escolares, Adaro Liliana, Franco María Emilce y Raíces Federico Pablo. Los suplentes de los consejeros escolares son Corna Emanuel, Zuleta Mariana e Impinici Javier Osvaldo. Esta es nuestra lista y bueno, yo puntualmente démosle un aplauso porque ha sido un enorme esfuerzo. Bueno, ahora sí quiero ceder...